Ok ¿Quién es? El Ola ¿Qué es Lola? Los ladrones Oh, espérame que estoy con lame ¿Con lame? Sí, con la ametralladora Ay, vámonos de aquí Ok, esto es para la renta ¿Quién es? Roberto, la policía ¿Y qué ustedes quieren? Solo queremos hablarte ¿Y cuántos son ustedes? Solo somos tres Pues hablan entre ustedes tres ¿Qué es Lola?